Este combinado binaural número 19 sirve tanto para personas mayores adultos como para niños con parálisis cerebral y trastornos neurológicos que afectan a la función motora, tanto al control muscular como la coordinación del movimiento, desequilibrio de los músculos de los ojos, parálisis facial, apoplejías y también trata la diplegia infantil, patología cerebroespinal, repara el ADN y el ARN, repara y regenera todo el sistema nervioso normalizándolo, recarga baterías cerebrales y produce una estimulación cerebral. Este combinado de frecuencias binaurales sirve para regenerar todo el grupo de trastornos que afecta a la capacidad de una persona para moverse o mantener la postura o el equilibrio. Regenera las lesiones o las anomalías del cerebro tanto en bebés prematuros como en las lesiones que puede sufrir el cerebro durante el proceso del parto, sangrado dentro del cerebro, anóxia por falta de oxígeno en el cerebro, lesiones cerebrales como la encefalitis o las causadas por la meningitis, parálisis por golpes o por lesiones en la cabeza o traumatismo craneal, discapacidades intelectuales, dificultad para ver o para oír, afecciones de salud mental o retrasos en el desarrollo de cualquier tipo. Este combinado binaural ayuda tanto a parálisis que afectan a todo el cuerpo como a parálisis que afectan sólo a las extremidades o a un lado del cuerpo. Este binaural ayuda a regenerarse a niños y mayores que están atrapados y están encerrados en la prisión de su propio cuerpo. Personas que están paralizadas viviendo un gran conflicto de desvalorización en el movimiento porque no se pueden mover bien. Personas con impotencia al no encontrar salida. Son personas que parece que tienen una necesidad de unir a la familia en un acto de amor o tal vez el miedo deriva en una parálisis como medio de salvarse o protegerse. Puedes adquirir este combinado binaural número 19 para parálisis en mi página web. Debajo de este vídeo te dejo el link.